A mi mente viaja donde tú estás, mi Padre grita otra vez Que te marchas con mi futuro y tu paz, con mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lleno de ti Cierra los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo las llamadas y soy rebelde Cuando me quieres maraviar y soy rebelde Cuando no quieres dejar de ti Y soy rebelde Cuando me llevas a la pie y soy rebelde Cuando no sigo las llamadas y soy rebelde Cuando me quiera saltar mis sueños de mi